hola bienvenidos nuevamente a este canal hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer un arroz con leche súper cremosito muy rico lo puedes utilizar como un postre para cualquier ocasión y mira por aquí tenemos dos tazas de arroz de la marca que más te guste leche evaporada una lata de leche condensada por aquí tengo dos litros de leche puede ser de la marca que más te gusta en esta ocasión yo voy a utilizar leche deslactosada o puede ser leche entera una cucharada de vainilla una raja de canela y 100 gramos de pasas esta es totalmente opcional no a todos les gusta así que si quieres la agrega si no pues la vamos a omitir voy a poner una olla una cacerola con bastante agua en esta ocasión estoy poniendo tres litros y medio voy a agregar las dos tazas de arroz el cual ya debe estar bien enjuagado le voy a agregar la raja de canela la voy a partir en dos la vamos a agregar aquí en la misma agua necesitamos que absorba el sabor a la canelita entonces qué vamos a hacer vamos a dejarlo aquí que hierva hasta que tu arroz quede totalmente esponjoso hidratado que es lo que necesitamos que nuestro arroz quede hidratado que esté bien esponjoso y si sobra agua pues esa agua la vamos a eliminar aquí ya tengo listo el arroz ya le drené el agua que le quedó como puedes ver está bien esponjoso así es como lo necesitamos lo voy a agregar otra vez en la misma olla le voy a agregar un litro de leche y le voy a agregar el medio litro de otra lo único que necesito ahorita es que esto empiece a hervir para empezar a agregarle las demás leches ya que veas que empezó a hervir le voy a agregar media cucharadita de extracto de vainilla para que no nos vaya a pintar si quieres puedes conseguir vainilla transparente para que no le cambie tanto el tono a tu arroz con leche le voy a agregar la lata de leche condensada ahora le voy a agregar una leche evaporada es de 339 mililitros vamos a agregar toda lo que es la leche condensada y la evaporado nos va a ayudar a que quede más espesito y para finalizar como te había comentado puedes agregarle pasas o las puedes omitir porque no a todos les gusta aquí lo voy a dejar que hierva aproximadamente después de que hierva le voy a dar otros 10 minutos y estará listo ya que pasaron los 10 minutos ya tenemos listo nuestro arroz con leche este lo puedes dejar aquí todavía te va a absorber leche va a quedar un poquito más sequito pues mira al final así es como nos va a quedar este rico arroz con leche ojalá que te haya gustado si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo bye no 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 no